Música Si te cobraste o has quedado o dado a la banca del plan de metas progresal debes acercarte a la Secretaría del Instituto en los horarios de atención Esta información será requerida por el Ministerio de Educación de la Provincia Para más información podes comunicarte al... ¿Cómo locutar un boletín informativo? Cuando más sencilla es la redacción, más fácil va a ser la lectura Para que yo pueda leerla correctamente, esa noticia tiene que corresponderse con los criterios de la redacción radial Primero, ser escueta y sencilla Formalmente neutra, es decir, que carezca de adjetivaciones que den idea de juicios de valor Segundo, y no menor, que tengan que ver con acontecimientos que son fácticos Que son de hecho, que les pasa a la gente, que los afecta, que son concretos No eventos subjetivos La locución de las noticias se corresponde con dos lógicas que traduciría al oyente que se está escuchando la noticia La primera de ellas es la supuesta objetividad que tiene todo periodista al informar Librar nuestra lectura de las cargas de entonativa acompaña esta condición Lo segundo, tiene que ver con las expectativas que tiene el oyente El oyente que está del otro lado, cuando se informa, busca datos, no opinión Si quiere opinión, escucha otro tipo de formatos El modo de llegar en la escucha del oyente La información es separando en nuestra manera de locutar el título del cuerpo de lectura El título, al ser la venta, tiene mayor intensidad Porque es como que alerto, pongo el interés de la escucha en lo que le voy a contar Y luego, bajo esa intensidad para desarrollar el contenido que hace que eso sea noticia Contenido que siempre va a tener algún verbo que voy a destacar Algún nombre que necesita algún tipo de recordatorio a través de algún recurso de la locución O algún cambio de intención que remarca la importancia de esa noticia Y ahí es donde voy a jugar las dimensiones de la locución para que no sea monótona la escucha ¡Suscríbete al canal!